La diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares A través de este programa Con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza Desaprender la guerra, realimentar la risa Deshilachar los miedos, curarse las heridas Difuminar fronteras, rehuir de la codicia Anteponer lo ajeno, negarse a las consignas Desconvocar el odio, desestimar la ira Rehusar, usar la fuerza, rodearse de caricias Reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira Pactar sin condiciones, rendirse a la justicia Rehabilitar los sueños Penalizar las prisas, indemnizar al alma Sumarse a la alegría Humanizar los credos Purificar la brisa Adecentar la tierra Reinaugurar la vida Desconvocar el odio, desestimar la ira Rehusar, usar la fuerza, rodearse de caricias Reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira Pactar sin condiciones, rendirse a la justicia Desaprender la guerra Desaprender la guerra Curarse las heridas Desaprender la guerra Negarse a las consignas Desaprender la guerra Rodearse de caricias Desaprender la guerra Rendirse a la justicia Desaprender la guerra Desaprender la guerra Sumarse a la alegría Desaprender la guerra Reinaugurar la vida Muy buenos días o buenas tardes Hermanos, hermanas De nuevo en nuestro programa de cada semana Siguiendo las huellas del Evangelio de San Marcos Para encontrarnos con Jesús Con sus criterios Que nos ayuden también a nosotros A caminar en las circunstancias de nuestra vida Y en las circunstancias de la comunidad cristiana En medio de nuestro mundo En este domingo estamos justamente con estos textos que se encuentran justamente a la mitad del Evangelio de San Marcos Estamos en el capítulo 9 No solo una mitad digamos De acuerdo al tamaño del Evangelio Sino es un momento que marca como dos épocas Dos circunstancias diferentes De la actitud del trabajo de Jesús de Nazaret Durante la primera parte del Evangelio Encontramos a Jesús en Galilea Actuando entre la gente Digamos disfrutando en cierto modo de un gran éxito La gente le aclamaba como Mesías Se admiraba de sus palabras y de sus obras prodigiosas De sus milagros, etc. Una segunda parte del Evangelio tiene un tono diferente Está marcada por la subida de Jesús a Jerusalén Que ya no anda con las multitudes Que querían hacerlo rey Que querían proclamarlo Mesías Sino anda con el pequeño grupo de los discípulos A los cuales va instruyendo De una manera más personal y más puntual Sabiendo que han tenido bastante dificultad En entenderle durante toda la primera parte del Evangelio En su ministerio en Galilea Es ahí pues donde nos encontramos Comienzan las indicaciones de Jesús para los discípulos Son indicaciones más precisas Que digamos sirven en la comunidad cristiana Son indicaciones que también van marcadas por el camino hacia la cruz Un camino muy distinto del que la gente Y los mismos discípulos habían percibido Durante la primera parte del Evangelio El ministerio de Jesús en Galilea Estamos pues del capítulo 9 en adelante Con esta subida de Jesús a Jerusalén Que terminará en su captura, tortura y ejecución en la cruz Y por supuesto la resurrección Una segunda parte que comienza O que está en estos primeros versículos Con el anuncio de la pasión Que ya vimos el domingo pasado Y con una serie de indicaciones de Jesús A sus discípulos Sobre la manera como han de actuar frente a los demás Y sobre la manera como han de orientar a la comunidad cristiana Es allí pues en donde nos situamos Unas indicaciones más específicas de Jesús Al grupo pequeño de los discípulos Que sin duda los contrapone O los distingue más bien Del grupo grande El grupo de la gente O del grupo de los adversarios de Jesús O de cualquier otro colectivo humano Y hoy podemos distinguir En este breve texto del Evangelio de San Marcos Capítulo 9 del 38 al 48 Podemos distinguir como dos partes En una primera Hay un hecho que está directamente ligado a lo que hoy escuchamos En la primera lectura del libro de los números Capítulo 11 Y es como una recomendación de Jesús Una prevención de Jesús a sus discípulos En cuanto a que sean tolerantes Y una prevención con respecto a la intolerancia Con respecto a la falta de aceptación De los demás y de los que son diferentes Hay una indicación pues muy precisa Que quizá aquella comunidad En la que San Marcos, San Pedro Escribieron el Evangelio Pues una circunstancia Que probablemente ellos estaban viviendo La oposición a otros grupos La proliferación de otros Que también predicaban en nombre de Jesús del Nazareto Incluso hacían milagros Es justamente eso Lo que da pie a la primera enseñanza de Jesús En este texto del Evangelio Alguien estaba echando demonios Dice en nombre de Jesús Y ellos quieren prohibírselo Jesús les dice entonces No se lo prohiban Pues nadie que hace un milagro en mi nombre Puede hablar mal después de mí El que no está contra nosotros Está con nosotros Esta tarde estuve Solo en mi patio Aburrido y triste Cansado y bajo Pero entonces vino Un amigo a mi lado Se sentó solamente Me miró callado No queremos comprender No sabemos contemplar Que a veces palabras Nos sobran Que la mirada acompaña Que la sonrisa completa Me lo dijo un amigo Mirada inquieta Mirada inquieta Mirada inquieta ¿Cuántas veces echamos A la gente callada? A la gente callada Porque dicen muy poco Porque no dicen nada Hay amigos que hablan Solo con señas Que hoy te dan la mano Para que siempre la tengas No queremos comprender No sabemos contemplar Los discípulos de Jesús Estaban en aquel momento Como enfrentando la tentación De excluir a otros De asegurarse en su propio grupo De definirse como aquellos Que tienen la exclusividad De la verdad Y por lo tanto también Del poder Y del dominio Sobre otras personas Y Jesús es muy claro Para prevenir A estos discípulos En contra de la intolerancia Una tentación Una dificultad Que tuvieron aquellos discípulos Y que también nosotros Podemos tener En nuestras circunstancias actuales Tanto en la iglesia Como en la sociedad Muchas veces hay razones Para la intolerancia La intolerancia Es esta actitud Que no tolera Las diferencias Que no quiere diferencias Y que quiere Y que quiere Por lo tanto Reunir O falsamente Unir A todos Uniformar A todos En un solo grupo Por supuesto Bajo su control Bajo su poder Bajo su dominio Siempre que hay Estos exclusivismos Que excluyen A otras personas Hay un grupo Que sin duda Está bajo la autoridad De un líder De una ideología De un grupo Que tiene poder Y dominio Sobre los demás Y que Pues se sostienen Afirmándose Como los que tienen Todo el monopolio De la verdad O del poder económico O del honor O lo que sea Y entonces Despreciando O excluyendo A los demás Fíjense ustedes Que esta es Una actitud Bastante constante Desafortunadamente En nuestras sociedades La exclusión De los demás La exclusión Que es La incapacidad Para tolerar A los otros Que son diferentes Y puede haber Muchas clases De exclusiones Se puede dar La exclusión Por razones Raciales Por razones Culturales Por razones Económicas Por razones Jurídicas En fin Muchas razones Pueden excluir A los demás Y esa La exclusión O la intolerancia Siempre implica Decir Nosotros somos Mejores Nosotros Tenemos Autoridad Nosotros Tenemos La verdad Nosotros Tenemos El poder Cultural O económico O político O jurídico Y por lo tanto Dejamos Fuera O desautorizamos A aquellos Otros Que no son De los Nuestros Y que O se Alinean Con nuestro Grupo O simplemente Serán siempre Considerados De fuera En los casos Extremos Pueden ser Considerados Enemigos Esto puede Suceder En la Política Puede suceder Entre las Familias En el rango Social De las Familias Puede Suceder Entre las Razas Hay razas Que se Consideran Mejores Y privilegiadas Y que Desprecian Excluyen A otras Puede Suceder Desafortunadamente Sucede También En las Religiones Cuando Hay Religiones Que se Consideran Las que Tienen Todo Y el Único Monopolio De la Verdad Y por lo Tanto Desprecian Subyugan O Incluso Atacan A otras Religiones Como Enemigas La Falta De Libertad Religiosa Es También Algo Que se Vive Todavía En Nuestro Mundo Y es Algo Por lo Que Benedicto XVI En Este Reciente Viaje Al Líbano Al Oriente Medio Ha Subrayado También La Necesidad De Que En El Mundo Exista Tolerancia Exista Libertad Religiosa Por cierto Que Este Es Un Mensaje Es Un Criterio Muy Subrayado Por el Concilio Vaticano Segundo Incluso No Estaba Tan Claro En Muchas Circunstancias De Manera Que La Exclusión La Intolerancia Es Algo Que Aún Existe En Nuestro Mundo En Muchos Niveles Y Muy Desafortunadamente También En El Nivel Religioso Es Por eso Que Si Vamos A Las Raíces De El Evangelio Jesús Tiene Una Actitud Tremendamente Tolerante Una Actitud Que Acepta Las Diferencias Que No Quiere Una Uniformidad Al Estilo De Un Ejército Sino Quiere La Unidad Que Es Unidad En La Diversidad Diversidad De Culturas De Lenguas De Religiones De Posturas Políticas De Condiciones Sociales De Condiciones Unidad Verdadera Se Da A Un Nivel Más Profundo Porque Se Acepta La Dignidad Y El Valor De Toda Persona Por Encima De Sus Apariencias O De Otros Condicionamientos Jesús Nos Invita Pues A Una Verdadera Tolerancia Que Es La Verdadera Aceptación De El Valor Que Tienen Otras Personas Otros Grupos Otros Colectivos Políticos Económicos Religiosos O Lo Que Sea Desafortunadamente En Nuestro Ambiente Eso No Es Un Valor Muy Importante Es Mucho Más Importante Como Quisieron Aquellos Primeros Discípulos De Jesús Rechazar A Los Demás Porque No Son De Los Nuestros No Son De Nuestra Religión No Son De Nuestra Clase Social No Son De Mi Partido Político No Son De Mi Ideología Etcétera La Exclusión La Intolerancia Está Claramente Denunciada Por Jesús En Este Texto Del Evangelio Que Hoy Nos Encontramos Y Fíjense Que La Verdadera Tolerancia Que Jesús Nos Enseña No Es Simplemente El Aguantar O El Soportar A Los Que Son Diferentes No No Veras Acoger Que En El Que Es Diferente Hay También Muchos Valores Aunque Hay Diferencias Grandes Con Lo Que Yo Creo Con Lo Que Yo Profeso La Verdadera Tolerancia Tampoco Es Diferencia Frente Diferente La Verdadera Tolerancia Es La Acogida De Los Otros Que Son Diferentes Precisamente Porque Se Reconoce Que También Tienen Valores Que También Tienen Parte O La O La Verdad Que También Tienen Cualidades Y Funciones Importantes Pero En Una Verdadera Diferencia Con Lo Que Yo Profeso Con Lo Que Yo Creo Con Las Costumbres O Las Situaciones Del Grupo Al Que Yo Pertanezco La Verdadera Tolerancia Es Un Valor Profundamente Humano Y Profundamente Cristiano Fíjense Ustedes Que Una Verdadera Democracia Que Es Como El Modelo Político Económico Social Que Nosotros Tenemos Y En El Que Debemos Seguir Creciendo Una Verdadera Democracia Es Capaz De Seguir Adelante Y De Hacer Un Programa Común De Desarrollo De Un País Aceptando E Incluyendo Las Diferencias No Excluyendo A Los Grupos Indígenas A Los Grupos Políticos A Los Grupos Ideológicos O Lo Que Sea Que Son Diferentes Es Pues Un Ideal Muy Hermoso El Que Nos Plantea Jesús En Este Evangelio De San Marcos Instruyendo A Sus Disípulos Y Como Les Decía Este Texto Esta Enseñanza Tiene Una Relación Directa Con Lo Que Encontramos Hoy En El Libro De Los Números En El Trozo De La Primera Lectura Puesto Que Ya También Allá En Los Tiempos Del Desierto Del Éxodo En El Camino De Egipto Hacia La Tierra Prometida Se Había Dado Esta Dificultad De La Exclusión De Querer Por Lo Tanto El Monopolio Del Poder El Monopolio De La Verdad Y La Influencia Sobre El Pueblo En El Caso De La Primera Lectura Quien Plantea Esa Actitud Exclusivista Es Josué Un Colaborador Cercano Que Después Será El Sucesor De Moisés En La Tarea De Guiar Al Pueblo Josué Tiene En Este Texto De Los Números Una Actitud Intolerante Hacia Algunos Que Estaban Profetizando Es decir Concientizando Al Pueblo En Una Situación Difícil Pero Que No Habían Sido Primeramente Los Autorizados Que A Veces Palabras No Sobran Que La Mirada Acompaña Que La Sonrisa Completa Me Lo Dijo Un Amigo Mirada Mirada Inquieta Cuesta Tiempo Aprender El Lenguaje Difícil De Amar Sin Imponer Ser Sencillo Y Humilde Hoy Trabajo Me Costó Darme Cuenta De Esto Ayudar En Voce No Desnudo Y En Silencio El Aprender De Hit In De De No queremos comprender, no sabemos contemplar Que a veces palabras nos sobran Que la mirada acompaña, que la sonrisa completa Me lo dijo un amigo, mirada inquieta Según el libro del Éxodo y según el libro de los Números Moisés tenía una tarea muy difícil Tenía que guiar a aquel pueblo que empezaba a desear Más bien haber nunca salido de Egipto O regresar incluso a Egipto Y murmuraban contra Moisés Y Moisés él solo no podía guiar a todo aquel pueblo De manera que ante eso Dios mismo le inspiró a Moisés El escoger 70 ancianos que recibieran también parte de su espíritu Digamos ese espíritu cercano a lo que Dios quería El animar al pueblo en el camino del desierto hacia la tierra prometida El no desear el volver a la esclavitud en Egipto Aunque allá tenían comida y ollas de cebollas y de puerros y no sé qué más En fin, ante la tarea difícil de Moisés Son suscitados 70 ancianos Sin embargo, dos, el dad y meldad No están en el momento de ser autorizados En la tienda de reunión Y sin embargo, después también ellos reciben ese espíritu de profecía Para concientizar y para animar al pueblo en su camino Para ayudar a Moisés Y Moisés, en vez de prohibírselos como quería Josué Les dice, pues, ¿qué más quisiera yo? Que todo el pueblo de Dios profetizara Una palabra muy abierta Muy tolerante Una palabra en contra de la exclusión Es la que nos refiere el libro de los números La palabra de Moisés Que en cierto modo es una figura de Jesús En el Nuevo Testamento, en el Evangelio Fíjense que hay muchos datos del Nuevo Testamento Y del Evangelio que deben ser leídos En correlación con el Antiguo Puesto que allá tienen como su figura Tienen su esquema fundamental Y hoy lo vemos muy claramente Esta figura tolerante Esta figura inclusiva de Moisés Que acepta que el dad y meldad Están actuando también en su nombre Aunque no estaban en el grupo de los primeros autorizados Pues es una figura de Jesús Que manifiesta también tolerancia Actitud abierta En contra del exclusivismo Y en contra de la exclusión de otros Siempre la comunidad cristiana Y siempre muchos grupos y colectivos Tenemos la tentación de decir Aquí estamos en el grupo que tiene toda la verdad Y los demás no la tienen Este es el grupo de los nuestros Que somos los que queremos dominar Y los que queremos controlar a los demás Quizá en esa misma línea Podemos entender hoy también La segunda parte de este texto del Evangelio Que hoy se nos ofrece Una segunda parte que habla en contra del escándalo Escandalizar quiere decir poner tropiezo Poner una piedra de tropiezo O cualquier otra trampa Para que alguien caiga Y Jesús habla de una manera exagerada Podemos decir usa hipérboles Que no deben entenderse Al pie de la letra seguramente Si tu mano, si tu pie, si tu ojo te escandaliza Córtatelo y tíralo Esa es una hipérbole Es una exageración que se hace La hacían los maestros que enseñaban en aquel tiempo Y la hace también Jesús Para dar un mensaje No se trata por supuesto De una enseñanza que deba entenderse Al pie de la letra Es una hipérbole Una exageración en orden A hacer llegar un mensaje ¿Cuál es el mensaje que nos dirá De decir Jesús con esto? En primer lugar El pie, la mano o el ojo Tienen un simbolismo En la manera de enseñar De aquellas culturas El pie y la mano Son símbolos de la conducta O de las acciones Y el ojo es signo O es el símbolo de los deseos De las aspiraciones podemos decir Entonces pie, mano, ojo Pues tampoco han de entenderse literalmente Sino como símbolos De unas actitudes profundas de la persona De las actitudes, de las conductas Y de los deseos de la persona El ojo es el deseo El deseo viene por lo que se ve Cuando uno no mira algo No lo desea Pero si mira un pastel muy delicioso En una pastelería Por ahí comienza el deseo del pastel En fin, los ojos son el símbolo del deseo Y las manos y los pies Son símbolos de la acción Son los miembros que utilizamos Para actuar Para movernos Para relacionarnos con los demás Uno puede golpear a alguien O puede darle la mano a alguien O puede acariciar a alguien Y Jesús nos dice Allí es donde hay que cuidar Una buena actitud Que tus acciones Que tu conducta No te lleven a querer Dominar y controlar Y golpear a los demás Que tus deseos Tus ojos No te lleven a querer Abarcarlo todo Y tenerlo todo Y desearlo todo Sino que tú seas capaz De aceptar Que a los otros No se les debe Dominar y controlar Como pretenden El pie O la mano Signo de dominio Signo de acción Dominadora En contra del hermano Sino que sean Acciones y conductas Que te lleven A abrazar A aceptar al otro Con tolerancia Sin exclusión Y de la misma manera Tus ojos Tus deseos No te lleven A querer tenerlo todo Y a querer acapararlo todo Que te lleven A mirar al otro Con unos ojos De tolerancia De aceptación Sabiendo las diferencias Que hay en el otro Y animándote a aceptarlo Tal como es Podemos entender Pues esas recomendaciones De Jesús A sus discípulos También como una enseñanza Muy hermosa Muy profunda Que subraya Que fortalece La primera La primera enseñanza De Jesús En este texto De Marcos 9 Una enseñanza En contra de la exclusión En contra de la intolerancia Y de la violencia Muchas veces Que provienen De esa intolerancia Y esa exclusión Que como verdaderos discípulos Misioneros de Jesús Vayamos comprendiendo Estas enseñanzas Que Él le va dando A sus discípulos En la subida Hacia Jerusalén Hasta la próxima Muchas gracias Por su amable atención Hay un tiempo de Dios Para ti Por los caminos De la verdad De la mano De un hombre nuevo Entre nosotros Quiere habitar De quien te hablo Es de Jesús Él nos conoce Y nos ama Y en Él Te saludo En la paz Tú eres mi hermano Porque Dios Lleno de amor La vida nos ha reñalado Y esperanza Nuestro corazón Yo soy tu hermano Y te manifiesto mi fe Somos hijos De un mismo Padre Llamados a unirnos A Él Cuando en la vida Nacer Hay un tiempo De Dios Para ti En su infinita bondad Mira que nuestros hermanos Esperan Una palabra De vida nueva La buena nueva Es Jesús Es Jesús Él vive la esperanza Y nos invita Un proyecto De amor Tú eres mi hermano Porque Dios Lleno de amor La vida nos ha reñalado La diócesis De la verapaz Presentó El pueblo de Dios El pueblo de la esperanza Agradecidos Por su atención Al mensaje De crecimiento Espiritual Y familiar Hasta otra oportunidad La juda Gracias por ver el video.